hola bienvenidos a supertodos de taro estoy cargando y no para de cargar y sigue cargando y sigue cargando este juego me odio inicio a ver este juego es facil de usar simplemente de y 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